...minutos y los accidentes a bordo de motocicletas son la principal causa de muertes por tránsito en Santo Domingo. Esta vez un hombre de aproximadamente 30 años engrosó la estadística tras chocar su moto contra otro vehículo que luego se dio a la fuga. Rolando N. de aproximadamente 30 años se convirtió en la nueva víctima de los accidentes de tránsito en Santo Domingo. Al momento se presume una que invadió carril contrario. Producto de eso tuvo un choque frontal con un vehículo desconocido que abandonó el lugar del accidente. Ocurrió en el bypass Quitoquevedo. Al parecer la imprudencia al conducir la motocicleta habría propiciado el choque. Puede ser daño por el exceso y no toma las precauciones ya que nos encontramos en una curva y es un poco escasa la visibilidad. Es un vehículo liviano. Tiene que tener mucho cuidado y también las horas de la noche. El impacto fue de tal magnitud que la muerte se produjo de manera instantánea. El cuerpo presentaba varias fracturas. Sí llevaba casco, pero el fuerte impacto que recibió le causó heridas de gravedad en el cráneo y lo que es la pierna derecha. Y el señor se dio encima de un auto y lo ha chispeado acá en un camión, que ha habido ahí un camión. La cabeza es la que había en el camión y ahí se le despedació la cabeza. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizaron el levantamiento del cadáver y la investigación del hecho. Bueno, recomendación muy especial para lo de las motos que en horas de la noche usen un respectivo para que sea visibilizado por los demás conductores. Ya que es un vehículo liviano y con pocas luces, muy pequeñas, es bien duro identificarlo. De acuerdo a estadísticas, en la provincia de Sáchila, la mayoría de muertes por accidentes de tránsito se han dado a bordo de motocicletas. Desde Santo Domingo, informó Gisela Moreira.